Popotes de almidón de maíz, vasos de bagazo de agave y cepillos de dientes de fécula de maíz son los productos que dos emprendedores están ofreciendo a los hermosillenses. Este proyecto, que hoy se ha vuelto una empresa, surgió después del Encuentro Nacional de Innovación Tecnológica, realizados en todos los institutos tecnológicos del país. Ahorita estamos trabajando en un nuevo molde que es básicamente un contenedor para un percherón. El percherón es el burro que todos los hermosillenses o hermosillenses comen a diario, o mínimo una vez por semana, y se sirve en plato de unicel, entonces queremos hacer un contenedor de percherón para ir dando a conocer también los productos biogradables. También están vendiendo popotes de metal que pueden ser lavados y reutilizados por los comensales. Estos productos tardan en biogradarse en un periodo de 90 a 120 días, son productos compostables, la composta depende mucho de la temperatura de la tierra y el ambiente al cual esté encaminado. Pero en la comparación con la biogradación, pues los plásticos no se biogradan y tardan en descomponerse arriba. Con imágenes de Salvador Castillo, Alana Viña, Azteca Noticias.